Mientras que, aquellas personas que eran únicamente consideradas las peores, pecadores públicos, los recaudadores, los jubicanos, las mujeres de mala vida, las prostitutas, estas personas de Jesús escucharon la predicación de Juan el Bautista, vieron elegir la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.